Corran mis chulas, corran que nos alcanza Aquí hay bajadas y subidas Miren mis chulitas, bien dicen que el amigo del ser humano es el perrito Y mejor, mejor fiel que el perro, la mera verdad Así que aquí andamos mis chulas, andamos aquí en el rancho Y vamos a buscar hongos, porque mi marido está antojado Oiga tío, pero aquí es como que hay un caminito de piedritas, ¿verdad? Esta es la guía de los tecomates que te mandan en la casa ¿Qué es tecomate tío? Ustedes están así de lleno a tope, ¿no? ¿No lo has visto aquí en Rodolfo? No Es otro, no es calabaza ¿Tipo calabaza? Oh ya Y pues aquí andamos mis chulas, andamos en el... No en el monte, sino que andamos aquí en la misma propiedad del tío Andamos viendo pues todo que qué bonito Y andamos pues buscándolos ¿Qué buscamos tío? ¿Hongos? Hongos de cazahuate ¿Hongos de qué tío? De cazahuate Cazahuate Sí, la... No, y ahorita estamos en tiempo de aguas, ¿verdad? Sí La verdad que... Estamos en tiempo de aguas y... Y eso de cazahuate yo no sabía mis chulas Yo en realidad tenía muchos años de no venir a México Hasta que me junté con mi marido Que es que he estado viniendo acá Y la mera verdad, mis chulas me encanta la vida de rancho Es bien bonito Miren, miren aquí Tenemos que andar aquí por el agua Cruzando Y todo así Y allá Donde usted está, ven Está la mina Oiga tío Y esa mina, ¿qué? ¿Qué hace? La mina La mina que no va a regresar Tiene oro Oh, la mina que tiene oro Plata Plata Oiga tío, pero... Quique me cuenta que... Que pedazo de ahí era de ustedes, ¿verdad? Sí, todo este era el soque Sí, dicen que todo eso Todo ese pedazo como ustedes ven Todo ese pedazo allá donde está la mina Y como ustedes ven Todo ese pedazo era de... Pues de la familia Lastimosamente, pues... Bueno, afortunadamente en el momento Porque pues, ¿verdad? ¿Quién no va a querer dinerito? Pero desafortunadamente, pues... Encontraron eso de la mina Y pues, bueno, ni modo Dios sabe por qué hace las cosas, mis chulas Yo siempre les he dicho que... El tiempo es perfecto Y Dios sabe por qué hace todo Oh, ¿sí tío? Dice el tío que aquí donde estamos pisando Está hueco Es bonito, la verdad A mí me gusta Me gusta mucho andar aquí Como ustedes ven Yo hoy ando con estos zapatitos No me importa, la verdad Yo... ¡Auch! Ando disfrutando Y como ustedes saben Yo no tengo ejercicio La cosa que... Ando bien cansada Así que aquí andamos, mis chulas No, todo esto está bonito Y ahorita por el agua Fue en por el agua está más bonito ¡Ajá, claro! Ya tío, gracias Pero oigo como presión de agua Tío, ese no viene de allá de la campana No, ese viene de acá del viano Yo me paso a la capilla Ajá Esa santa la que viene ahora aquí Sí, porque oigo sonido de agua Esa junta toda el agua ¿Y dónde cae, tío? Ahí ¿Es como una cascada? Es como una cascada Pero por aquí corre, ¿verdad? Aquí va Ah, mire que sí Ah, mire, qué bonito Todo esto es en tiempo de aguas ¿Verdad, tío? Ay, qué bonito, miren La verdad, todo es bonito Yo ya traigo los zapatos bien llenos de agua Pero no importa, mis chulas Porque esta experiencia jamás la voy a volver a tener Porque las experiencias se viven solo una vez Aquí vamos, mis chulas Vamos al 100 Porque el tío, a pesar de todo Camina recio Uy, ¿cuántos años tiene, tío? 64 años 64 años, imagínense Uy, yo apenas voy a ajustar 50 Y ya ando que me quejo Así que Aquí vamos Tío, y siempre le tienen que cerrar Por si los animales se vienen y agarran La milpa, ¿verdad? Aquí andamos en la milpa Como ustedes ven Ay, porque no hay elotes para robarnos ¿Sabe, tío? Tengo muchas ganas de unos elotitos asados ¿Cuándo es eso? ¿Como en septiembre? ¿Cuándo es? Un mes Oh, ya Y aquí vamos, mis chulas Vamos aquí en medio de la selva Ay, no se crean Vamos en medio de la milpa Vamos rumbo a buscar los hongos de casaguate Todo por mi marido Imagínense la mujer que ama al marido Hasta los hongos le viene a buscar Y aquí va Oiga, tío, ¿y esos hongos dónde se buscan? Ok, ahorita vamos a ver Aquí vamos al 100 Porque vamos buscando hongos Ay, yo como ¿Qué está pasando aquí? Pero estoy disfrutando Estos momentos son bien bonitos Me gustan mucho Y pues, ¿qué les puedo decir? Mis chulas, ustedes ven mi cara Yo estoy contenta, estoy feliz Y no me arrepiento De haber venido el día de hoy Oh, estoy súper cansada Porque pues yo no soy persona De andar caminando Y eso Yo nada más acostadita Y aquí la vida es hermosa Y aquí vamos Tío, ¿y esos hongos se dan en dónde? Yo terca ¿Dónde se dan los hongos? Y el tío dice Ahorita Relájate Ahorita van Allá en mi rancho, tío Cuando sembraban un ¿Cuál es, tío? Miren nada más Ven y se va a voltar Mira, ahí va la Oh, sí es cierto La verdad que qué bonito Yo la verdad Cuando era chiquita Tío Allá en mi rancho Sembraban el maíz Y sembraban una Un pedazo de frijol Para que Ay, ando bien asoleada Sanreda Ajá Para que el frijol creciera Junto con el maíz Estaba aquí el frijol Ajá Así Sí Aquel frijol de mil Para que le hiciera Ajá Ese mero ¿Aquí no hacen eso, tío? No, aquí no pega Oh Pega para el frijol Aquí nos encontramos algo Miren Nos hemos encontrado Un elotito Ya va llenando Ya va llenando Así que Para septiembre 20 días Pues de aquí Para septiembre Yo creo que Encontramos ya Los elotes Porque yo tengo ganas De unos elotitos Asados En la lumbre A mí me encanta La vida del rancho Porque me gusta mucho Como las tortillas Quemaditas En las brasas La verdad que yo Estoy muy contenta Muy feliz Y muy agradecida Con Dios Por ser tan Pues tan bueno La verdad La verdad que No se le busca Tantas palabras Solo podemos decir Que tan bueno Y soy una mujer Tan bendecida Por él Porque gracias a Dios Aquí andamos Así que Wow Estoy súper Les voy a contar Que no estoy cansada Solo que Las bajadas Están medios Cañones Miren las milpas De aquí Las milpas Son muy bonitas Y agradecemos A Dios Por traer Estas aguas Antes Yo me acuerdo Que yo era Yo siempre Les he dicho Que soy una persona Muy agradecida Y yo siempre decía Ay no No me gusta mojarme No me gusta esto No me gusta lo otro Pero saben que Mis chulas Al ver todo esto Que Dios Nos dio Hay que ser agradecidos Hay que ser agradecidos Con Dios Por esto Porque Gracias a todo esto Pues Comemos Tenemos vida Y todo bonito Así que aquí andamos Mis chulas Miren nada más Aquí ya está El otito Casi diciendo Aquí estoy Y pues bueno Mis chulitas Aquí ya tenemos Dos celotes hermosos Que vamos a venir Muy pronto por ellos Así que aquí seguimos En la lucha En la lucha Le digo al tío Tío Dios Cuántos caídos tuvo Porque yo ya llevo dos Llevo dos resbaladas Y pues Aquí andamos Mis chulas Aquí andamos Perdón Pero es que andamos Entre los Entre los maizales Ay pero Qué bonito Qué bonito Es una experiencia Bien hermosa Y miren lo que les digo La verdad que estoy Tan Emocionada Tan La verdad no sé Cómo se dice la palabra Pero miren El perrito No nos deja El perrito Le sigue fiel al tío Y aquí vamos ¿Dónde tío? Oh miren Acá está otro más grande Acá está otro El otito Y pues miren Miren las espinas Tío no me deje Que no me deje Mi tío Y aquí seguimos Mis chulas Miren En estos palos Es donde se encuentra El hongo Como ustedes ven Aquí está mi tío Enseñándolos Ay amo a mi tío Amo a mi tío Porque Él se presta Para ayudarme Para este videíto Y pues miren Aquí Se Pues se dan Los Los Hongos Oiga tío Y de verdad Si va a haber hongos Yo desconfiando Del tío ¿Verdad? Ay la verdad Esto es bien Bien interesante Y miren Ahorita estamos En los tiempos de agua Bien bonito Y aquí vamos Y el perrito fiel Ay perrito Tú te ganaste La verdad Una comida Bien buena No lo deja Tío Y no nos deja Así que aquí vamos A ver Aquí estamos Miren Wow Aquí ya andamos Buscando el hongo Todo sea por el marido Que quiere hongos Miren nada más Donde se Se produce El hongo Y miren Y esos ¿Con qué se comen tío? Con nata Con nata Con frititos Así con Oh miren nada más La verdad que Es impresionante Todo lo que Dios hace Miren nada más Hermosa Esta naturaleza Ahora sí Ahora sí con todo el sentido ¿Qué es? La chiquita Ajá O sea que la misma que se come Grandota de Castilla Es la chiquita Sí Oh no sabía Creí que era diferente Porque ya ve que los nopales Los nopales son diferentes ¿Verdad? Y aquí se come también la chiquita Ah ok Aquí vamos No sé Tío ¿Y nunca se pierde? Se pierde ¿No? Con razón decía aquí Que no vas a aguantar Ah jajaja Que decimos Las piedras están Súper ¿Cuánto tío? Más de 200 años Imagínense Estas cercas Más de 200 años Ay la verdad Está súper bonita Bonita y bonita No me arrepiento De haber venido aquí Porque Pues la verdad Todo es hermoso Se escucha el ruido Del agua tío Vamos a ir a ver ¿Qué se escucha? Oh my god Qué bonito Pero espérense mis chulas Porque aquí Está muy resbaloso Miren Esto Mis zapatos La verdad Están súper planos Y eso es Lo que hace Ah Pues miren nada más Aquí viene la El agua Y yo Orgullosa De andar aquí Y mostrarle A todas mis chulas Que La vida es hermosa Ay mis chulas Un consejito Les puedo dar Para el día Que yo ya no esté Vivan la vida Como si fuera una Porque la verdad La vida Solo se vive En el momento La vida Es momentánea Porque Hoy estamos aquí Y mañana Quién sabe Dios Solo Dios Sabe lo que nos Tiene Destinado Y aquí andamos Aquí andamos En plena naturaleza En lo que Dios Nos da Como esta Mata de maíz Que es por la que Comemos Esta mata De calabaza Que es la que Nos ayuda A pues A tener un Dantojito Mexicano Porque la calabaza Es La podemos hacer Con frijolitos La podemos hacer Con Con todo lo que Ustedes quieran Mis chulas La verdad Ahorita no tengo Ni mentalidad Pero si les muestro La naturaleza Que es bonita Y esto es a lo que Debemos de darle Gracias a Dios Por andar aquí Estos árboles ¿Desde cuándo Serán tío? Uff Ay la verdad Que estoy Súper cansada Sentada en el Arbolito Porque la verdad Uff Le digo al tío Que cuántos años Tendrá ese arbolito La verdad Y bueno Aquí seguimos Buscando los Los hongos De Sacazahuate En mi vida Había escuchado Quiere decir Que todos los hongos Se dan en estos En estos palos Pero Como ustedes ven Todavía están Muy chiquitos Creo que Llegamos temprano A las aguas Alguien dejó Un costal aquí Y nosotros Seguimos aquí En mi chula Ah mire Esto es una grande Ay mire Bendito sea Dios Hemos encontrado Un grande Miren Así que mi Kike No se quedará Con las ganas De su hongo Todo lo que me hizo Venir Oiga tío ¿Aquí no hay víboras? No Así que aquí está Me doy el gusto De agarrar ese ¿Verdad tío? Vamos a Ouch Miren nada más Qué hermosura Después de tanto tiempo De tanta caminada Hemos encontrado Un palo lleno de hongos Miren nada más Miren nada más Ay tío Déjeme Mira vente por este lado Oh my god Miren nada más Cómo está aquí Wow tío Dios es grande Solo le decía al tío Que Que bendito Dios Por toda esta naturaleza Y miren Antes de salir Antes de salir Porque ya vamos de salida Dios nos ha dado El privilegio De poder encontrar De poder encontrar Todo esto La verdad Hay que darnos el gusto De arrancar eso De arrancar eso Miren tío Ouch Siento tanta satisfacción De arrancar todo esto Y decirle a mi marido Mira La naturaleza es hermosa Así que aquí miren Tío Este no está bueno Esa no Esa no Esa no Esa no es pasable Ajá Wow Cuando uno ama Es una satisfacción De decirle a su esposo Mira Aquí está Lo que hice por ti Así que aquí está Wow Qué bonito Wow Bendito sea Dios Así que ahorita Les voy a enseñar La comidita Que nos vamos a hacer Con todo esto Wow tío Y ya casi vamos a salir ¿Verdad? Ya casi vamos a salir Wow Yo estoy sudando La verdad Estoy sudando Pero aquí vamos Aquí vamos Miren Uy Es difícil La vida del campesino Es difícil Por eso hay que valorar Y agradecer a Dios Por todo lo que nos da Casi me voy Pero qué creen No me fui ¿Eso qué es tío? Un casaguate Oh ¿Casaguate se come o no? Es el hongo Oh es el hongo No más que los da Cuantan secos Ah ok Oh entonces Primero da esas plantas Y luego da el hongo Wow Es interesante Es interesante saber Algo que jamás En mi vida Iba a creer Que esto existía La verdad Muchas personas Estamos ciegas De todo lo bonito Que Dios nos da Y aquí Wow Andamos así Wow Pero miren Qué bonito Se ve aquí Wow tío Aquí se ve bien bonito Miren Wow hermosa Aquí vamos mis chulas A ver Esfuerzo Todo sea por el amor No tío Sí No se preocupe Yo voy bien Aquí Luego pongo mi pie aquí Me agarro aquí Y aquí miren Aquí seguimos Lo que pasa Que las piedras Son bien resbalosas Y más con agua Con agua es sal Súper resbalosas Miren Ahí todo eso Voy a ir yo Aquí vamos a poner un pie Eso creo que es más fácil Pero aunque no crean Aquí quise tomar un videíto Para que ustedes puedan apreciar mejor Esta hermosa vista Mis chulitas Gracias por estar aquí Esta es la telera Mira aquí ya lleva la uña De gato Es como una fruta ¿Verdad? Es una fruta Para el cáncer Muy buena Echa una uñota grandota Ya echan la uña Guau Miren mis chulas Todo lo que hay aquí La uña del gato De verdad Quien tenga cáncer Y necesite esto Díganme Yo vengo A buscársela Le echa la Uña del gato Guau Mis chulas Como ven Yo aquí llevo Esa es la barranca Que cae allá Cuando se oye el ruido ¿Verdad? Ajá En la vida Tenemos que ser agradecidas Mis chulas Porque sin esto No vivimos No vivimos La verdad Miren La verdad Tenemos que pasar Cruzar Espero Y ustedes Hayan disfrutado De todo el recorrido Que les di Mis chulitas Aquí yo ahí Voy bien Super asoleada Pero contenta Por haber encontrado Dizque Los hongos De cazahuate Para mi marido Así que ustedes Ya aquí Ya ven las vaquitas Porque ya estamos Casi en la salida Para llegar a la casa Gracias por estar aquí Se les quiere Y no olviden De dejar su like Sus deseos Son órdenes De mi marido Y miren Aquí está El hongo De ¿El hongo de qué? Las orejas ¿Las orejas de qué? Las orejas de cazahuate Hace ratito Amigo No sabía Ni en qué mundo Andaba Pero pues Aquí andamos Mi chula Así que Provechito Mi amor Aquí te traigo Tu comida Gracias Gracias De mi vida Ha sido La mayor ilusión